¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez es de Star Wars La Republic... La Attack Republic... La... Perdón, La Republic Attack Tuttle Aquí está la nave Y vamos a ver Vamos primero con la caja Ahora vamos a ponernos en el piso Y bien Tiene esto, esto... Lo malo es que nomás vienen con una figura Todas estas vienen por separado Pero esta nomás venía una figura que es este piloto clon Que no les engañe la... La cápsula Ya está porque... Mira, se convierte en base esta nave Pero que no los engañe la cápsula ¿Creen que viene uno? Pues creo que ahorita vieron que venían dos Todos los demás clones que le puse Son por separado Pero este clon... Este de enfrente, de la cabina de enfrente Este clon... Era el único que venía con la caja Así es Y... Hace sonidos Dispare estas... Estos cañones Los cañones... Los cañones de acá no se los puse porque se le caían muy fácil Y hace sonidos... Está en inglés Como me gusta ese sonido de la base Estos sonidos Estos sonidos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y claro, no debe de faltar el comandante en ello. Aquí está el comandante. Y prende aquí. Aquí les enseño. A ver. No, con eso no. No, eso no. Con este. Se veía como si fuera música, ¿no? Y bien, este, si cierras la ala esta, se voy así. Y el clon me vino con esta arma blanca. Ahí se distingue mi humano. Me la encontraré aquí en esta ala que se abre. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo, porfa. Porfa. Y gracias a mis suscriptores que se han suscribido. Muchas, muchas gracias. Son... Son la gran compañía de YouTube que he tenido. Y bueno. Esto, todo esto. Y se abre la cabina, como ahorita vieron. Aquí se abre esto. Como ahorita se los enseñé. Sale esto. Se le salen unas alas. Se convierte en base. Y bueno. Lo muevo al sonido de la nave. Se mueven estas torretas. Se alcanzan a ver. Y luego, este... Pues no sé. Ah, sí, miren. La volteamos. Y ta-raaa. Sale. La recomendó a un YouTuber que sus videos están muy padres. Que se llama Carlos Cano Star Wars o SW-101. Se escribe Carlos Cano SW-101. Es SW-101. Muy padre su canal. Buenos videos. Muy chidas figuras. Admiro sus figuras. Son más que las mías. Felicidades. Y... Bueno. Se mueven esto. Se le abre esta puertita. Por aquí baja el piloto. Y... Bueno. Mejor sí. Sí se abre. Pero ahorita no. Ahorita no. Pues algo que... Que no le permita que se abra. Que es la ala. La ala no le va a permitir que se abra. Entonces... Me ve negro. Pero no soy negro. No soy negro. Miren. Ahí está. Igualmente las... Las listas. Y... Pues este es un review. Pronto cuando vuelva a tener más dinero. Porque... Costó. Miren lo que costó. Julio Cepeda. Miel. Miel. Ochocientos... A ver ahí. Miel ochocientos sesenta y nueve. Miel ochocientos sesenta y nueve pesos. Así que... Ahorré todo lo que tenía. Y... Las pantuflas de Darth Vader. Tarara. 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 Eso que tiene que ver con el review. No se creen. Bueno. Y creo que esto ha sido todo. También se le abre de acá. Pues así. Y se le mete un clon por aquí. Y toda la cosa. Y para que vean todo lo que se le puede... Toda la nave. Ya vieron toda la nave. Pero para ver... Cómo se convierte en base. Ahí está. Pónganle pausa al video. Para ver con la base. Y bueno. Armored attack base mod. Armored attack base mod. Otro. O no sé cómo se pronuncie. Y bueno. Se despega la cabina. Y... Pues muchas cosas. Y bueno. Creo que esto ha sido todo amigos. Soy Darby Aguilera Barajas. Y adiós. Solo... Déjenme... Los clones. Sí, el comandante en ellos. Adiós. No. Adiós. Soy Darby Aguilera Barajas. Y... Si quieren pónganle pausa. Para que puedan admirar la nave. Y su caja. Ay... Cómo me tardo en... Sí. Cómo me tardo en... Decir adiós, ¿no? Sí, soy el peor youtuber. Bueno. Cada quien tiene su opinión de un canal. Entonces... Soy Darby Aguilera Barajas. Y... Adiós.